¡Ahí está compa Willard! Tratando de sacar el barco adelante compadre Porque esto no se hunde Y banda móvil para rato Juanito marca le dijo que la fiesta sigue ¡Vamos que más música! Oye vamos a bailar lo bonito muchachos Esa noche vamos a continuar Después de ver que estuvieron con nosotros Dos de las grandes voces El internacional banda móvil De su amigo Everardo el Corita Y también de su amigo el Lugero Camba La fiesta sigue Y no escucha el grito de las señoritas No se escucha el grito señoritas Vamos a celebrar los 43 años Como Dios lo merece Como Don Alberto lo merece Gracias por la confianza Gracias por dejarnos ser parte De esa bonita historia llamada banda móvil Vamos a comenzar con la música Vamos a avanzar la chapalilla Somos interracional banda móvil Y no escucha el grito de las señoritas 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 Yo se la voy a agarrar Si quieren comer iguana Yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Mire como se venea Uy 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 que iguana tan loca Mire como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Mire que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mire que ya se metió Uy 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 que iguana tan fea Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Mire como se venea Uy 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 que iguana tan loca Mire como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Mire que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mire que ya se metió Y desde 1980 en Champalilla Nayarit Nace la leyenda más grande Del estudio de Nayarit En el estilo Tecno Banda Bajo la dirección del señor Alberto García Los únicos reyes de la Tecno Banda Internacional Banda Móvil De Don Alberto García De Don Alberto García Si quieres comer iguana Yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se la voy a agarrar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Mire como se venea Uy 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 que iguana tan loca Mire como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Mire que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mire que ya se metió Qué bonito, qué bonito Vamos a seguir bailando Vamos a bailar con los éxitos Banda Móvil se llama Quiebralo lo bailamos Champalilla dice Oye mi compadre que me mate ese ritmo Mira traigo la cabeza puesta en el caballito Quiebrala, quiebrala, suavemente quiebra Y quiebrala, quiebrala, de repente quiebra Quiebrala, quiebrala, suavecito quiebra Y quiebrala, quiebrala, despacito quiebra Sígueme en los pasos María Solo déjate llevar paso a pasito así Colúmpete en mis brazos por arriba y abajo No pierdas el control, no te separe de mí Brinquito, pues brinquito así Muy pegadito con paso Quebradito, dos, tres Y una vuelta suavecito Sígueme tocando ese ritmo Que me sube de las botas hasta mi sombrero Que no se termine el baile Que apenas comienzo a gozar el quebradito Tal y como yo quiero Caramba, que le suel más al bajo Que para eso trabajo Todita la semana Y hoy es mi día de descanso Quiebrala, quiebrala, suavemente quiebra Quiebrala, quiebrala, de repente quiebra Quiebrala, quiebrala, suavecito quiebra Quiebrala, quiebrala, despacito quiebra No te dejas, que no lo Así bailelo, suavecito, suavecito La gente de cara La gente de cara El amor Martín Se denigraba los pasos Vamos a bailarlo Jajá Jajá Síganme los pasos de nuevo Solo déjate llevar paso a pasito así Colúmpiate en mis brazos por arriba y abajo No pierdas el control, no te separe de mí Brinquito por brinquito así Muy pegadito con paso Quebradito en dos, tres Y una vuelta suavecito Síganme tocando ese ritmo Que me sube de las botas hasta mi sombrero Que no se termine el baile Que apenas comience a gozar el quebradito Tal y como yo quiero Caramba, que le suban más al bajo Que para eso trabajo Todita la semana Y hoy es vida de descanso Quiebrala, quiebrala Suavemente quiebra Quiebrala, quiebrala De repente quiebra Quiebrala, quiebrala Suavecito quiebra Quiebrala, quiebrala Despacito quiebra Quiebrala, quiebrala Vivazos para el Pochema Le damos a Armán Sinaloga Pochema La gente de Ranchero Man, Raúl Rebundo de la Rosa Rebundo de la Ponta So La copa me meto Chabeto Vamos avanzando Comamos el cachullito Marcema con Indos Muchachos, esa noche no me doy la manita arriba de todas las señoritas Levántenme la mano a las mujeres solteras Manos, manos arriba, manos, manos arriba Manos, manos arriba, manos, manos arriba Échame un grito, Chapadilla Vamos a bailar lo bonito con los éxitos de los 90 Se llama la Cucaracha Internacional Andamos y báilalo El grito de los éxitos de los 90 Se llama la Cucaracha Báilalo, claro Eso, eso, rico Y ya no te quiero, mujer Por prieta y cucaracha ¿Y por qué tienes Las orejas como ya de nixtamán? Ya no te quiero, mujer Por prieta y cucaracha ¿Y por qué tienes Los dientes como jaguar? Ella me dice que las helachas y las muchachas Arancados, el imán, chichón, alemán, limón Se que te va a dar todo el cambio con tenedor Hay viento, marido, borracho y perdido El odio de los perros, atrofiado por los cuerdos Y cortamos No lo vayas a abandonar Ya no te quiero, mujer Por prieta y cucaracha Por prieta y cucaracha Y por qué tienes Los dientes como jaguar Ella me dice que las helachas y las muchachas Arancados, el imán, chichón, alemán, limón Se que te va a dar todo el cambio con tenedor Hay viento, marido, borracho y perdido El odio de los perros, atrofiado por los cuerdos Por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las helachas y las muchachas Arancados, el imán, chichón, alemán, limón Se que te va a dar todo el cambio con tenedor Hay viento, marido, borracho y perdido El odio de los perros, atrofiado por los cuerdos Por tu amor No lo vayas a abandonar Y ahora con ustedes Internacionales Banda No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí La muerte que le escuchaba De pronto se apareció Y dando gritos que da A María preguntó ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidanse pues? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidanse pues? ¡Váyanos y bolitos! ¿Dónde se hacen bolitos? ¡Arriba, chapay, y a reñar el muchacho! ¡Váyanos y bolitos! ¡Váyanos y bolitos! No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María La mujer de Rafael Creyendo que se moría La muerte venía por él No te lo lleves fuerte Llévame a mí, llévame a mí Llévame a mí, llévame a mí María se ha dado cuenta Que la cosa iba de veras Señalando con la boca Te mostró la calavera A dónde Rafa Estaba acostado Entonces Rafa Quedó sentenciado A dónde Rafa Estaba acostado Entonces Rafa Quedó sentenciado A cuál de los dos me voy a llevar A cuál de los dos decidan Se fue A cuál de los dos me voy a llevar A cuál de los dos decidan Se fue A cuál de los dos decidan A cuál de los dos decidan Sigue Que bonito, que bonito Chapalilla Que bonito, apenas vamos empezando Gracias por los aplausos, bien contentos Vamos a hablar a la gente por allá, a la gente de Jala Martín Delgado, Doña Ignora Gracias por ese apoyo, gracias por la confianza Saludos hasta Jala, a la gente que nos acompaña De Huacatán, la gente de Marquesado Del Torreón, la gente del Agualamo Arriba del Agualamo, oiga Para mis suegros, para mi esposa por allá Desde Huacatán, mayoría, saludos para ellos muchachos Chuyito, mijo Así es compadre, saludando a toda la gente que nos acompaña De San Pedro Lagunillas también Al amigo Genaro, y a toda su familia Un gusto verte después de como 10 años Que no te veía, que gustazo de verdad Vamos a continuar con la música, temas internacional Banda móvil, de las grabaciones para aquellos que les gusta Irse al otro lado y dejar a la familia Compadre, ya se agarra una gabacha, agarra papeles En la voz De Román Hernández en la guitarra, se llama gente de bien Grabaciones internacional, banda móvil Grabaciones para ti, de verdad, muchísimas gracias Por acompañarnos en esta bonita historia Que se llama Banda móvil, de don Alberto García ¡Juanchito! Avanzamos con la música y le vamos Dice, así Sus vidas decidieron unirlas los dos en matrimonía De origen campesino y con muy pocos recursos Así fue que empezó su vida con sueños de recién casados Y poco tiempo después, su primer hijo esperando Así fue que empezó su vida con sueños de recién casados Y poco tiempo después, su primer hijo esperando Hoy, cuatro hijos más han encargado en menos de seis años Para poder mal comer, ya se la están viendo apurados Piensa ya, irse de mojado, ya ella se lo ha comentado Dice que hambre no tendrán, si se va el palo otro lado Piensa ya, irse de mojado, ya ella se lo ha comentado Dice que hambre no tendrán, si se va el palo otro lado Y se fue ya el mes, pudo mandarles algo para que no sufrieran Y así pudo seguirles mandando algo casi cada mes Luego fue pasando algún tiempo, ya no les mandó dinero Ni se supo más de él Ella pues sufrió mucho el silencio Porque su amor es eterno Y jamás le fue ir infiel Él encontró a otra en su camino No importaron sus hijos Ni los vio nunca crecer Ella hizo mucho sacrificio Por ello se ha desdivido Y los hizo gente de bien Hoy cuatro hijos más han encargado en menos de seis años Para poder mal comer Y ya se lo están viendo apurados Piensa ya, irse de mojado, ya ella se lo ha comentado Dice que hambre no tendrán, si se va el palo otro lado Piensa ya, irse de mojado, ya ella se lo ha comentado Dice que hambre no tendrán, si se va el palo otro lado Y se fue ya el mes, pudo mandarles algo para que no sufrieran Y así pudo seguirles mandando algo casi cada mes Luego fue pasando algún tiempo Ya no les mandó dinero Ni se supo más de él Ella pues sufrió mucho el silencio Porque su amor es eterno Y jamás se le fue infiel Él encontra otra en su camino No importaron sus hijos Ni los vio nunca crecer Ella hizo mucho sacrificio Por ello se ha desdivido Y los hizo gente de bien Que bonito, que bonito muchachos de los temas Los grandes éxitos internacional, banda móvil Saludos para amigos a la garra Échale garra A los ñoñitos, saludos a los ñoñitos Saludos a la rana Ya duérmete infeliz Vamos a continuar con más música Con más temas bonitos Saludando a grandes amigos, compadres Vámonos con este ritmo de cumbia Se llama el pastelito Subele poquito el teclado Damasito, mijo Vamos a ir a lo rico Yo no sé que más internacionales van a mover Para que lo bailes Se llama pastelito Y aténme la mano a las mujeres solteras Así que eres un caballo Y eso Vamos a decir Rico Pastelito, pastelito Al pasarte mi hermano es pastelito Pastelito, pastelito No será, será, será mi pastelito ¿Cuánto traes con la falda? Nos hace suspirar Y si traes mini falda Nos pone a tempear Pastelito, pastelito Al pasarte de cierto Pastelito, pastelito Pastelito, pastelito Tú serás, será, será mi pastelito Eres té, ron de azúcar Eres gota de miel Con sabroso al viva Que yo me quedo beben Yo me quedo beben Que yo me quedo beben Tú serás, serás, serás mi pastelito. Eres teto de azúcar, tú eres fruta de miel. Un sabroso albibar y que yo me quiero beber. Pastelito, pastelito, al pasar te dicen todo pastelito. Pastelito, pastelito, tú serás, serás, serás mi pastelito. Llevas tu piel, llevas mi piel en tu piel. Si te pruebas, te hechizas, te van a querer comer. Pastelito, pastelito, al pasar te dicen todo pastelito. Pastelito, pastelito, tú serás, serás, serás mi pastelito. Cuando traes una falda, nos hace suspirar. Y si traes mini falda, nos pone a temerar. Pastelito, 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 pastelito. ¡Oh, Dios mío! Para todas las mujeres desmadrosas, levánteme la mano, para todas las mujeres tóxicas, donde andan muchachas, señoritas tóxicas, que los hemos grabado, se llama la chora, bailalo, para la familia Mesa, saludote. ¡Eso, eso! Juntan en la historia una famosa persona, todas la conocen con el áfodo de Chona, todos la conocen con el áfodo de Chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella, diario va a los aires y se compra una botella, diario va a los aires y se compra una botella, y se arranca la boca con la primera canción, y la chora luego busca bailador, y la chora luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar, que la bola bochona nadie te puede igualar, la bola bochona nadie te puede igualar. La chora se mueve y la gente le grita, lo mejor que la chora, para la quebranita, y la chora se mueve, al ritmo que le toque, y la verdadero no le viene su rote. ¡Gracias! 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 Soy narración y todo, internacional, banda móvil, oídalo, yo decido, yo decido, la gente del Torreón, hola a la gente del Torreón, un saludazo muchachos, ahí le quiero que va. Contan la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de chona, todos la conocen con el apodo de chona, su marido dice que no se cansa el con ella, diario a los bailes y se compra una botella, diario a los bailes y se compra una botella. Se arranca la boca con la primera canción, y la chona luego le busca bailador, y la chona luego le busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chona, para las piebraditas. Y la chona se mueve, además que le toque, ella baila de todo, no pierde su toque. Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chona, para las piebraditas. Y la chona se mueve, y la gente le toque, ella baila de todo, no pierde su toque. Y la chona se mueve, 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 muchachos, la gente que está pisteando, levántenme su bote, su vaso, su trago, lo que traigan. Esa noche vamos a brindar por el amor, por el desamor, vamos a brindar por los tóxicos, por las tóxicas, por los malos amores, y también por los cuarenta y tres años de Internacional Bandamor. Se llaman los laureles Internacional Bandamor, y dice... Vive dichosa debajo de los laureles... Vive dichosa debajo de los laureles... Vive dichosa debajo de los laureles... Tu que te cubres con ramitas de hojas verdes... ¿Qué di mi amor, para que de mí te acuerdes? Soy un hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Y hoy es que juré que en el mundo no tenía padres Soy un hermanito y esa suerte me tocó Desde 1980, desde la banda móvil de Don Alberto García Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero crees que en el mundo no tenía padres Soy un hermanito y esa suerte me tocó Soy un hermanito y esa suerte me tocó Ok, ya les quedamos por allá con los laureles de los temas Vamos a avanzar con más música, más temas internacional, banda móvil Vamos a hacer un placer con un tema solicitado por toda la noche Un del primer tema romántico que grabó la internacional banda móvil en el año del 93 Todavía en la voz original del señor Román Hernández en la guitarra Primer tema romántico banda móvil se llama Río Río Rebelde para ti Chapalilla dice Río Rebelde para ti permite beber Río Rebelde para ti Río Rebelde para ti Río Rebelde para ti Iré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero ríe un día A la playa en fin me lo volverán pero yo sabía que en Urgata más podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mío Y todavía me acuerdo Chiquita Como tu amor en Urgata más podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mío Ok vamos a correr avanzando con más música Ahora que voy despacito Les contaré una mentira Ahora que voy despacito Les contaré una mentira Por el mar, por una lieta Por el llano, una sardina Por el mar, por una lieta Por el llano, una sardina Yo miré volar a un buey Con una carreta encima Yo miré volar a un buey Con una carreta encima Y en las orejas llevaban Los platos de una cocina Y en las orejas llevaban Los platos de una cocina De la vejiga de un piojo Hicieron una tambora De la vejiga de un piojo Hicieron una tambora La tocaba en un mallar La recumbaba en Sinaloa La tocaba en un mallar La recumbaba en Sinaloa Dicen que soy hombre malo Que me parezco una piel Dicen que soy hombre malo Que me parezco una piel Tengo una piepa de malo Que me cambio por las carreras Tengo una piepa de malo Que me cambio por las carreras Pompás Y de ese hijo de 180 La leyenda más grande Del estoy en Ayarit Del señor Alberto García Y los únicos reyes De la tecumanda Internacional, banda móvil Y el señor Alberto García Y son rico Y como lo baila Y como lo goza Un ciego estaba escribiendo Lo que un mudo le decía Un ciego estaba escribiendo Lo que un mudo le decía Un sordo estaba escuchando Para contarlo otro día Un sordo estaba escuchando Para contarlo otro día Ya me voy, ya me despido Ya me despido cantando Ya me voy, ya me despido Ya me despido cantando Ya les conto una mentira Para que sigan bailando Ya les conto una mentira Para que sigan bailando Los reyes de la tecumanda ¡Sélele bonito mi banda móvil! ¡Sélele bonito mi banda móvil! Amigos, como todo principio, en un final Primero que nada queremos agradecer a Dios Por habernos permitido hacer esta noche con ustedes Darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad De poder festejar este 43 aniversario Gracias a todos y cada uno de ustedes Al staff técnico Por allá las radiodifusoras que nos acompañaron De Guadalajara a Jalisco La gente que viene de Mazatlán, Sinaloa La gente que viene de Guadalajara A todos y cada uno de ustedes que se dieron cita A ese maravilloso evento Muchísimas gracias Gracias de verdad por esa confianza Gracias por esos 43 años de apoyo Por esos 43 años de cariño A nombre de todos y cada uno de los que conformamos La Internacional Banda Móvil A nombre del fundador y director El señor Alberto García Aquí presente Queremos decirles muchas gracias Que Dios los bendiga y que a nosotros no nos olvide Yo creo que esos 43 aniversario Merece un fuerte aplauso Si nos lo regala y se lo regala don Alberto Por esos 43 años de historia Nos vamos a ir bien contentos De verdad que si Regálenos un fuerte aplauso Como nos han regalado a lo largo de esos 43 años Don Alberto muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Sin olvidarnos antes de darle gracias a Dios Por habernos permitido Y por habernos regalado una nueva oportunidad de vida Para seguir haciendo música para ustedes Que lo hacemos desde el fondo del corazón Que Dios los bendiga Esta es la única y la original Banda Móvil Y hay 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 Banda Móvil Misa de cuerpo presente, están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre, cuando le dijeron a vallas Te han respetado la frente, pero te buscan la espalda Ya estaba el cuadro prendido, en el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento Déjenme sola con mi hijo, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que es su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo, dice por desobediente También dice que los ojos, de aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo Dicen que con su pistola, los antiguo muchas veces Luego la llenó de sangre, y juró, pero pecar su muerte Con razón era valiente, en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto, sola se puso a rezar Es una tentación lo que tú puedes ver Me llena de emoción, cuando se deja ver La mini falta de estrés, sube un poquito más Sube que sube más, al ritmo de compás Pasito para allá, sube para arriba Pasito para acá, sube que sube más Pasito para allá, sube un poquito más Pasito para acá, ya no me lo verás Y carale, se sube, y carale, y carale, y carale, y lo verás Y jala de, se sube, y jala de, se sube, y jala de, y jala de lo verás Y súbele, que súbele, que bájale, 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 que bá Tú puedes ver, se llena de emoción, cuando se deja ver, la mini fan de estrés, sube un poquito más, sube que sube más, a ritmo de compás. Pasito para allá, sube que arriba va, pasito para acá, sube que sube más, pasito para allá, sube un poquito más, pasito para acá, caralé lo verás. Y caralé, se sube, y caralé, se sube, y caralé, y caralé lo verás. Y caralé, se sube, y caralé, y caralé lo verás. Y Sوب'le Que Sûb'le Que Bájale Que Bájale Que Bájale Que Bájale Que Bájale No Lo Vais A Dejar cover ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Somos los reyes de la Tecnobana Internacional Bandamodine de Don Alberto García ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! ¡Gracias!